La ventana del hombre Ahora si, hoy día si es domingo y es el día como de la competición. Estamos aquí y ahora se escucha la música y hay como más gente, así que vamos a ver qué tal. Ya estamos llegando aquí donde está la parte de la meta y ahora sí, ahora sí que es competición. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Yo voy a subir un poco más para ver cómo está la pista, para cachar más o menos desde dónde se lanzan. Están unas chicas que se tiran los muchachos. Hay que ser valientes. Yo no lo haría. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los muchachos. Vamos a ir a ver cómo se tiran los really chos y las ramas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!